La pasada semana tuvo lugar la presentación de la nueva promoción de lujo llevada a cabo por Sierra Blanca Estéis. Su fundador, Pedro Rodríguez, fue el encargado de explicar las características de esta impresionante residencia para la cual se ha contado por primera vez en España con la firma de lujo Fendi Casa. El acto fue celebrado en el prestigioso Hotel Puente Romano. Estuvieron en representación de la firma de Fendi Casa, así como la concejala de urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, Kika Caracuel, y cerca de 300 personas invitadas por la promotora. Bueno, hoy en principio lo que debemos en principio hacer y decir es gracias a todos nuestros amigos y colaboradores por acompañarnos. Hoy día de la presentación para nosotros muy especial del mejor proyecto de apartamentos que nuestra compañía va a presentar en toda la historia hasta este día. Por tanto, felices. Felices de presentar no solamente un proyecto más, sino un gran proyecto de apartamentos por la enorme calidad y porque además recientemente hemos conseguido llegar a un acuerdo de colaboración y asociación con Fendi Casa. Fendi Casa, compañía de gran prestigio internacional, líder en el sector de lujo, nos aporta, nos pide y nos exige en esa asociación y colaboración para elevar el nivel de calidad del proyecto a un nivel que hasta ahora no se ha conocido. Va a representar la primera o primer proyecto branding o asociado con una marca del prestigio de Fendi Casa, no solo en Marbella, sino en toda España. Y creemos que Marbella lo merece. Bueno, la urbanización en principio consta de 108 unidades, pero el proyecto concretamente en el que colabora o nos asociamos, en este caso a Fendi Casa, consta de 29 apartamentos de lujo que van desde una superficie de 390 metros a 950. Naturalmente en estas superficies se incluye no solo la construcción cerrada, sino también los porches y las terrazas. La idea de estos magníficos apartamentos es que son sin duda una alternativa a la villa y lo es por situación fundamentalmente, pero también por economía y lo es por seguridad. Entonces creemos y estamos convencidos que mucha gente, la tendencia en este momento, cuando además no hay tantas nuevas urbanizaciones que ofrecen villas unifamiliares con una gran parcela, los apartamentos con diseño y calidad son una magnífica opción o alternativa, como decía anteriormente. La primera fase la hemos iniciado ya de 19 unidades. La terminación consideramos que estará terminada desde luego antes de finales del próximo año de esa primera fase. En esa primera fase la hemos iniciado cuando todavía no teníamos el acuerdo de asociación con Fendi Casa. No obstante, algunos de los compradores, puesto que ya hemos vendido el 50% de esa primera fase o algunos posteriores que quieran hacer un upgrading, no sé cómo en español decimos, aumentar o mejorar la calidad, siempre lo podremos y estamos a tiempo de hacer. El resto se divide en otras tres fases, el total serán cuatro y la primera es de esas tres la que vamos a desarrollar en asociación con Fendi Casa. ¿Y dónde estarán ubicadas las enmiendas? El proyecto está ubicado en lo que nosotros consideramos el corazón de la Milla de Oro. Está entre Olivia Valer y Puerto Balus, vamos a 100 metros al oeste de Olivia Valer. Es una loma suave con unas magníficas vistas al mar y cerca prácticamente de todo lo que es importante en Marbella. En la primera fase inician los precios en 1.350.000 y suben a 2.500.000. La verdad es que en este momento no tengo la exacta cantidad, pero son propiedades de gran calidad y por tanto el precio tiene que reflejar el valor de estos apartamentos. Decía que es la primera promoción en España que se hace de la mano de Fendi. ¿Cómo surge esa sinergia entre las dos firmas? Porque desde hace mucho tiempo en nuestra compañía nos esforzamos en crear, en diseñar y en construir proyectos de calidad. Si quieres aumentar esa calidad tienes que crear algo especial, icónico si quieres. Y al final pensamos que el branding que no se había dado en España, pero que se está dando en ciudades más importantes del mundo, como Nueva York, Miami o Dubai, ¿por qué no aplicarlo a Marbella? Yo pienso que el producto de Marbella tiene que asociarse a la calidad. Marbella tiene vocación de calidad, tiene todos los ingredientes para realmente convertirse en el destino residencial de calidad de calidad más importante de todo el arco mediterráneo. Nosotros siempre hemos predicado esta misma idea, es una continuidad. Creemos que Marbella lo merece y los promotores nos debemos esforzar en crear, en producir y construir ese tipo de proyectos que además son necesarios no solamente porque, o sobre todo porque la clientela lo demanda, pero además tienes que ofrecer ese tipo de calidad para competir no solo con tu entorno más próximo que también, sino al mismo tiempo con propiedades, destinos o ciudades en las más diversas partes del mundo. Si queremos estar en esa liga, tenemos que ofrecer ese tipo de producto. Fendi entiende que la cantidad está reñida con la calidad, por eso lo primero que han pedido es iniciar esta primera asociación con un número limitado, como es una fase de 29. Nuestra intención, y estoy convencido que de ellos, es que este tipo de colaboración o asociación sea un éxito y ambos vamos a pedir que la segunda y tercera fase del resto del proyecto que nos queda sea en asociación con ellos. Pero no solamente en este proyecto que hoy llamamos Epic Marbella by Fendi Casa, sino tenemos otro proyecto aún más importante y pensamos que el éxito de esta colaboración nos llevará a desarrollar no solo las fases adicionales, sino el siguiente proyecto también con ellos. El siguiente proyecto en Marbella está justo enfrente de este, es un magnífico suelo con unas magníficas vistas y avanzar ahora, lo que todavía no hemos proyectado y pensado, sería aventurado por mi parte. Pero muchas gracias, en cualquier caso. ¿Has comprado la gente en plano? ¿Hay ventas? Perdón, hemos vendido el 50% de la primera fase. Naturalmente que tenemos toda la información necesaria de la nueva fase del proyecto Epic Marbella by Fendi Casa y la gente ya está recibiendo. Cuando aún no hemos hecho la presentación, os puedo asegurar que no solo hemos vendido el 50% de la primera fase, sino que hay mucha gente interesada en comprar apartamentos, incluso algunos de ellos superan los 3 millones y medio. Es decir, hay dos clientes interesados en unir dos apartamentos y entonces el valor oscila entre los 3,5 y 4 millones de euros. En Marbella, en el mundo, hay gente que busca calidad y está dispuesta a pagarla. Si alguien tiene la visión de crearla, de construirla y de presentarla con éxito. Enhorabuena. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.